La Census. Descubrir la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Bien, para ir cerrando este tema, antes de ir a la pausa yo lo que planteaba es si de alguna manera tanto vemos estos episodios de violencia contra docentes, desde alumnos o desde las madres o padres, como hemos visto también, y su consecuente paro, al final se naturaliza tanto que yo no sé si no termina siendo un recurso mucho más fácil para el que es violento y agresivo, es decir, casi que como, no digo como contagio, pero que en definitiva no termina de generar esa cosa de mirá lo que hice, ¿no? Si lo hacen todos. Pregunto. Tú señalabas antes de la pausa el concepto sensibilización, decías que esas medidas gremiales buscan sensibilizar a la opinión pública. Ahora, frente a hechos de esta naturaleza que se suceden y desde hace tiempo, la etapa de la sensibilización me parece que está agotada, o sea, yo creo que toda la sociedad está sensibilizada. Quizás hay que ir un escalón más adelante y realmente tomarse el asunto en serio porque seguramente este tipo de conductas, alguna explicación deben tener, yo no soy especialista, no soy técnico, pero en psicología profunda, pero un ataque a la autoridad en este caso reflejada en el docente, sea por un alumno, sea por un padre o una madre, alguna explicación debe tener, no es un comportamiento lógico y racional y digamos frecuente. Por lo tanto, la campaña de sensibilización me parece que ya está, me parece que ya está. Puede haber una derivación seguramente penal o judicial en algunos casos, según la entidad de la agresión, pero hay otra cuestión que un docente, para el docente tiene que ser la base de todo esto. ¿Cuál es la función del docente? ¿Pero qué estás queriendo plantear? ¿Que esos chicos debieran ser expulsados de la institución a la que van? No, 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 planteo que me parece que no está abordado el tema en la profundidad, que desde el punto de vista docente merece, porque acá tenemos un abordaje penal, tenemos un abordaje disciplinario, todo lo que quieras, pero hay un abordaje del docente que está en contacto permanente con el alumno. Es lo que está planteando Lourdes, justamente. No tenemos herramientas. Pero esto no se arregla con un paro. ¿Y qué herramienta tiene el docente para que la autoridad lo escuche? La palabra. La denuncia. La palabra. ¿Pero qué hace un docente? Enseña la palabra, hace reflexionar, hace pensar. Entonces, si no se toma en cuenta ese punto de partida, no se va a llegar a ningún lado. Hay, digamos, técnicas en ello, que es el psicoanálisis, por ejemplo. ¿En qué se basa? En el poder curativo de la palabra. El psicoanálisis, que es una técnica que está muy estudiada y que tiene ya más de un siglo, se basa en que el paciente, verbalizando sus conflictos internos, con un técnico, con un especialista al lado, puede conducirlo a algún camino. Bueno, yo no voy a decir que se hagan psicoanálisis los estudiantes, pero el docente tiene que manejar herramientas que tienen que formar parte de su bagaje curricular para manejar este tipo de cosas. No es solamente con soluciones y con paro. ¿Pero para manejar a un violento que entra y amenaza a un director? Para manejar un conflicto interior de alguien que es capaz de llegar a ese extremo. Porque esa persona que comete eso está viviendo un conflicto interior. Cuando uno se revela contra la autoridad, está queriendo decirnos algo. Cuando un adolescente, digamos, sigue una conducta antisocial, está queriendo decirnos algo. Vamos a escucharlo, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué podemos hacer nosotros para encauzar ese conflicto? ¿Para que ese conflicto no se siga agrandando? ¿Y si agotaron los recursos a ese docente? Que es lo que me pareció entender a mí. La institución se agotó los recursos con este chico. Yo no lo puedo decir, no sé cuál procedimiento se siguió. A lo que voy es esto. Dentro de ese adolescente, dentro de cientos y cientos de adolescentes, hay un fuego interior, un conflicto que tendrá que ver con su crianza familiar, con su conflicto con sus padres, sus padres divorciados, la droga. Un montón de problemas. Bueno, si el sistema educativo no es capaz de lidiar con lo que le pasa por dentro a los estudiantes, pero ni siquiera enseñan a leer y escribir. Bueno, por lo menos que aprendan algo. Pero, Graciano, una cosa es lidiar con el fuego interno de la adolescencia y otra es lidiar con quienes pasan la raya de ese fuego interno y van a amenazar a un director. Perfecto, perfecto. Bueno, por eso digo... Eso no es la adolescencia, en general, por favor. Por eso digo que hay distintos niveles. Hay distintos niveles. Seguramente acá hay un nivel máximo que, bueno, tendrá que tener su respuesta correspondiente. Lo que voy a ver son, digamos, a los conflictos más o menos que están dentro de cierta normalidad, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que sobre eso tampoco hay una reflexión. Yo no he escuchado. Han venido acá docentes. ¿Y qué reflexión? Yo, sinceramente, no he escuchado reflexiones sobre el asunto. Simplemente diciendo, no tenemos recursos, no tenemos herramientas, falta esto, falta otro. Pero una reflexión profunda. ¿Qué le pasa a los adolescentes uruguayos que hacen este tipo de cosas? Esa reflexión. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser psicólogo. En todo caso, creo que los docentes reclaman por más psicólogos. Y un docente en su formación no tiene que tener una disciplina que apunte a conocer en profundidad la psicología de un adolescente. Por favor. Bueno, a ver, me parece que está poniendo Graciano las cosas donde no... la mirada donde no la debe poner. Porque justamente creo que si hay un tiempo en el cual los docentes están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer, mucho más que enseñar a leer y escribir, es este tiempo. Donde son los que detectan abuso sexual, detectan ese fuego interior del adolescente. Pero acá estamos hablando de un adolescente que estaba declarando en una fiscalía por un delito. No estamos hablando de un chico que está un poquito confundido, que está un poquito violento, que entra con un cuchillo y quiere matar al director. Digo, hay un límite, ¿no? Donde actúa la docencia y hay un límite donde lo que tiene que actuar es la justicia, que dispondrá las medidas de si puede volver o no hacia el centro de estudio, que dispondrá los tratamientos, que puede disponer hasta la internación. Bueno, pero no vayas al caso, no vayas a este ejemplo, anda más allá. Un alumno que tiene actitudes violentas y amedrenta y asusta realmente, y pone en riesgo al resto de los docentes o a sus propios compañeros, aunque no configure o llegue a tipificar delito alguno, ni falta alguna. O sea, ¿hasta dónde la institución, y más hoy en estos tiempos, con el lema de la inclusión, una institución puede decir yo a este alumno no lo quiero más acá porque de verdad distorsiona todo? O ¿hasta dónde hace lo imposible para mantenerlo dentro del sistema? Yo creo que hace lo imposible todos los días. Sin perjudicar al resto. Sin perjudicar al resto, por eso digo, no es nada sencillo. Si hablamos de la posibilidad de tipificar algún delito o alguna falta, es otra historia. Por supuesto, va por otros carriles. Y si entras con un cunchillo y querés matar a la dirección. Por eso digo, más allá de este caso, en este caso creo que está bastante más claro, ¿no? Pero habrá otros que significan un desafío enorme. Victoria, un detrás importante también. No podemos olvidar cuál es el rol del docente. El docente está para educar, no está para, en definitiva, hacer un análisis de cada uno de los estudiantes. Si bien puede colaborar y debe colaborar en el proceso de formación de todos, me parece que no podemos olvidar de que está para educar. Esa es la tarea para la cual se la contrata y eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir educar? Es bueno el punto de Chagas. ¿Qué quiere decir educar? ¿Cuál es la etimología de la palabra educar? Es sacar, educar, ¿verdad? Tiene la misma raíz, digamos, o de la misma familia que el verbo, yo que sé, conducir, por ejemplo. En este caso es sacar para afuera lo mejor del individuo. Entonces, esa es la tarea del docente, descubrir lo que hay adentro, ir puliendo esa piedra interior que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y buscando cuáles son las aristas que hay que ir limando con la ayuda del propio estudiante. Eso es educar, es sacar para afuera lo mejor que tiene la persona en su beneficio y en beneficio de la sociedad. ¿Eso es lo que está haciendo hoy el sistema educativo? Bien. Breve, porque tenemos que ir cerrando este debate para pasar al siguiente tema. Creo que además se expusieron distintos puntos de vista ya, ¿no? Sí, no, más allá de la versión hindú de filosofía oriental de Pascale... ¿Versión hindú? Claro, de, viste... No, a mí me parece que lo que es importante es poner límites en este caso, ¿está? Y creo que lo que a mí no me cierra, perdónenme los docentes, el tema del paro. Creo que las denuncias se pueden hacer sin parar. Pienso que los límites se tienen que poder establecer sin lugar a dudas con todo tipo de estudiantes que son violentos, pero el paro como tal me parece que no soluciona nada, al contrario. Creo que empeora la situación porque otros chicos quedan sin clase y se generan otro tipo de problemática. ¿Y estarías hablando hoy de esto? Si no hubiese paro, estarías hablando... Si lo denuncian públicamente, por supuesto, los medios le dan corte a este tipo de cosas. O no, o los medios no le damos... ¿Sabes cuántos minutos le estamos dando un tema concreto? Bueno, porque hay una institución ocupada y no hay un paro. No fue por la agresión, no fue por el paro, perdóname. Bien, pero es interesante lo que planteas, sin duda. Cambiamos de tema, les cuento para sacarnos un poco de este ambiente y pasar a otro. Tratamientos estéticos, digo porque se viene más el Día de la Madre, ¿no?